Bueno, mis queridos amigos, aquí tengo los diplomas y las actas de certificación de todos mis estudiantes. Aproximadamente son 43 estudiantes. Aquí está el acta. En este caso tenemos a Nayib María Amador, la certificación, el acta. Y aquí está el diploma. Como ustedes pueden ver, el diploma es bastante grande. Es un diploma muy bonito, la verdad. Mire, por lo menos este diploma es de Jerico Martínez. Dice Greenlight, Medicina Alternativa, CERNIL, Centro de Investigación de Medicina Alternativa y Desarrollo Científico de Medicamentos Biológicos. Certifica que el señor Federico Martínez, con identificación, bueno, aprobó y desarrolló todas las competencias en investigación y práctica en programas de fitomedicina. El número número 01, ofreciendo, perdón, ejerciendo un alto nivel de aprendizaje y desarrollo de actividades hacia la medicina alternativa. Mire, estos son los diplomas de todos mis alumnos, que próximamente el 24 se les va a entregar a todos mis alumnos, ¿vale? Próximamente son 43 alumnos que se graduaron en fitomedicina. Dios me los bendiga.